El Club Rotario Internacional Distrito 4290 de Paipa cumplió sus 15 años de actividades. En una emotiva celebración se conmemoró esta importante fecha de una de las entidades de amigos más antigua del mundo dedicada al trabajo social. El Club Rotario de Paipa cumple 15 años de labores, de labores interrumpidas y hemos hecho cosas maravillosas del servicio a la comunidad. En este momento nos encontramos exactamente contra nuestro momento magno que es exactamente el monumento al rotarismo mundial con la alegoría del pantano de Vargas. En estos 15 años de actividades el Club Rotario de Paipa ha desarrollado programas dedicados a la atención en salud visual, medicina general, gestiones para la construcción de infraestructura en hogares para la tercera edad y para la niñez. Bueno, gracias. El Club Rotario ha querido destacar dos cosas. Primero, a varias entidades y personas que por su servicio y trabajo, deporte, han dedicado y han dado ejemplo a la comunidad. Y segundo, el reconocimiento a todos aquellos benefactores que han contribuido con nuestras obras y labores sociales. En el monumento al Club Rotario de Paipa, ubicado a un costado del lago Sochagota, fue el escenario para el homenaje a los integrantes de este club. Posteriormente, en el auditorio Pablo Solano, se realizó el acto protocolario central en el que se entregaron 10 sillas de ruedas a discapacitados del municipio. En el marco del programa, una rueda para la vida, que durante los últimos años ha entregado más de 200 soluciones de movilidad a los discapacitados de este municipio. Debo destacar que el Club Rotario de Paipa es un modelo que ha logrado impulsar programas muy particulares. Uno de ellos, creo que es único en el país, el de silla de ruedas para todas las personas discapacitadas. Quiere decir esto, que ellos realmente cumplen con una actividad humanitaria que son, o mejor, que es muy propia de los postulados del Club Rotario o de Rotario Internacional. Para agradecer el apoyo que diferentes líderes y entidades han entregado a la tarea que adelanta el Club Rotario de Paipa, se entregaron reconocimientos especiales a dirigentes como el empresario Luis Vargas Gutiérrez, el director de Corpo Boyacá, ingeniero Miguel Arturo Rodríguez Monroy, reconocimiento especial al ingeniero Jorge Alberto Herrera Jaime, alcalde del municipio de Paipa, reconocimiento especial a la doctora Marta Suárez Salazar, secretaria de Cultura y Juventud del municipio de Paipa, y reconocimiento especial al doctor Oscar Lozano Ramírez, gerente del Instituto de Turismo de Paipa. Me encuentro en compañía de mi hija María Fernanda, que es la esencia de mi existencia. Para mí es de verdad gratificante, es enriquecedor este reconocimiento que hacen en cabeza de un paipano. Amo a Paipa con toda mi alma, y de verdad me siento muy, pero muy feliz de haber sido reconocida la gestión que venimos haciendo al frente de Corpo Boyacá. En este evento, el maestro Ricardo Bautista Pamplona, acompañado de la estudiantina del departamento, realizó su presentación musical. Recordar es vivir si estoy contigo, recordar es volverte a enamorar, es pagar el cielo las estrellas.